Muy buenos días a la comunidad del Liceo Polivalente El Boyenar. Los queremos invitar a que disfruten de estos saludos que han preparado los estudiantes para todos ustedes. ¡Feliz Día del Libro! ¡Feliz Día de la Tierra! ¡Salud a todos y a todas! Yo quería hacer un gran big up de Francia para este día especial del Libre de la Tierra. ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! Les deseo que tengan una linda semana. ¡A sonreír! Hola, buenas tardes. Soy Victoria Marcia de Prekinder. Les doy la bienvenida a mi compañera y a la compañera de este año escolar 2021. ¡Gracias! ¡Buenos días compañeros del Liceo Polivalente! Les deseo muy buen día. Hola, bienvenido al Día Internacional del Libro, Derecho de Autor y Día Internacional de la Tierra y del Medio Ambiente. ¡Hola! Bienvenidos al Día del Libro. Mi nombre es Greg Troncoso del cuarto mes y los invito a descubrir un mundo de fantasía que guarda cada libro. Hola, mi nombre es Natalia Pérez del Primero Medio A y en este día me gustaría invitarte a que cuides el planeta y la lectura. Recuerda que cuidar el planeta también es cuidar la vida humana. Lo importante es la lectura que nos permite ponernos en las pieles otra persona y abrir nuestra mente y emociones. Hola a todos, soy Lucas Leyva del cuarto básico A y les quiero decir que para viajar lejos no hay mejor nada que un libro. Hola a todos, soy Lucas Leyva del cuarto básico A y les quiero decir que para viajar lejos no hay mejor nada que un libro. Hola a todos, yo soy Melis Llanes del séptimo B y les traigo una información muy importante. El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tierra. ¿Y por qué se celebra? Este día fue creado para concientizar al ser humano sobre la contaminación y la destrucción de la biodiversidad. Y también este día nos hace reflexionar sobre todo el daño que ha causado al ser humano y saber cómo repararlo. Les traigo una fecha muy importante, el 23 de abril, el Día Internacional del Libro. Su objetivo es fomentar la lectura, pero no solo es el Día del Libro, también es el Día del Derecho de Autor. ¿Pero cómo te puede gustar la lectura? Tienes que leer cosas de tu interés, por ejemplo, si te gusta la acción, lee libros de acción. Espero que tomen conciencia sobre el medio ambiente y que me manden fotos de su libro favorito. Buenos días comunidad bollenarina, represento al primero medio B. Y hoy es un día muy importante para todos los escritores, artistas y creadores. El día 23 de abril está establecido como el Día del Libro y el Derecho del Autor. En este día me gustaría saludar a todas esas personas que sienten afección y deseo por los libros, poemas, frases, etc. Ahora les voy a decir una frase de Proverbio oído. Un libro abierto es un cerebro que habla cerrado, un amigo que espera olvidado, un alma que perdona destruido, un corazón que llora. También el día 22 de abril celebramos el Día Mundial de la Tierra y sus ecosistemas, nuestro hogar. Y por eso debemos cuidarla. ¿Cómo lo podemos cuidar? Cuando veamos una llave abierta es muy importante cerrarla, ya que estaremos haciéndole un bien al medio ambiente. También hay que preferir las bolsas de papel y no las de plástico, ya que las de plástico contaminan mucho a la tierra. Otra cosa también, no botar la basura al suelo. Hola amiguitos, bienvenidos. Soy Flanco Coflé. En el día de hoy los invito a celebrar en el Día del Libro. Hola a todos, soy Fernanda Osorio del Liceo Polivalente del Ballenar y hoy vengo a hablarles sobre dos temas en específico. Como bien sabrán, hoy 23 de abril se celebra el Día del Libro y como liceo también queremos celebrar el Día de la Tierra. Y para ello tenemos que juntar estos dos temas que a lo mejor pueden no tener nada que ver, pero en el fondo sí lo tienen. Y ahora vamos a explicar por qué. Bien se sabe que gracias al oxígeno es que nosotros podemos vivir en este mundo. Pero también es gracias a ellos que podemos encontrar muchas historias llenas de muchas aventuras. Y gracias a eso es que tenemos la problemática de cómo proteger a nuestro mundo. ¿A ustedes se les ocurre alguna idea de cómo proteger a ambos mundos? Porque a mí sí. Y es poder leer de forma digital. Como bien se sabe, últimamente se ha estado usando la tecnología en todo lo que hacemos. Ya sea para clases, estudios, ver algún tutorial, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no usarla para encontrar nuevos mundos en donde nos podemos maravillar con lo que está escrito? Sería buena idea que ustedes pudieran encontrar algún mundo romántico, algún mundo quizás trágico, quizás lleno de misterio. No lo sé. Solamente podrían averiguarlo ustedes. Así que los invito a encontrar cualquier mundo que deseen dentro de las páginas que puede estar en su teléfono. ¡Feliz Día del Libro y Feliz Día de la Tierra! ¡Adiós! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este Día del Libro y de la Tierra. Espero que pasen un día muy entretenido con todas estas actividades que han sido preparadas para ustedes. Para todos ustedes. Que lo pasen muy bien. Mila, ¿y tú por qué quieres aprender a leer? Porque me gustan los cuentos. ¿Y por qué te gustan los cuentos? Porque me ayudan a dormir. ¿En serio? Sí. ¿Sí? ¿Y te gusta escuchar historias? Sí. ¿Cuáles son tus historias favoritas? Una que no me acuerdo cómo se llamaba, que era como una especie de ratón. Ah, ¿te gustan las historias de ratones, entonces? No, no las historias de ratones. Como una que tú me leíste el otro día. Ah, ya, sí. Era una historia de Alicia Morel, una escritora chilena. Muy bien, Mila. Bienvenidos al Día del Libro, Derechos de Autores y de la Tierra. Hemos preparado actividades, charlas y muestras con mucho cariño para todos ustedes. Espero que los disfruten y participen durante todo el día. Nos vemos. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les tenemos preparado una serie de actividades por el Día del Libro y el Día de la Tierra. Espero que las disfruten, que sean de su agrado y les guste mucho, mucho, mucho. Bye, bye. Hola, muy buenos días, queridos estudiantes. Me presento. Mi nombre es Roberto Zavala, profesor del liceo, y quiero darles la más cordial bienvenida al Día de Celebración del Libro del Derecho del Autor y Día de la Tierra. Nuestro liceo tiene preparadas diversas actividades, así que la invitación es que todos participemos en ella. Buenos días a todos. Y para comenzar, vamos a escuchar el saludo de nuestra directora, la señora Sandra Sepúlveda. Vamos a escuchar qué nos quiere contar en este día del libro y de la tierra. Buenas tardes a todos y a todas, a nuestros estudiantes que están en sus casas, a sus apoderados, padres de madre, y, por supuesto, a ustedes, profesores y profesoras. El día 23 de abril se celebra a nivel mundial el Día del Libro. ¿Y por qué celebramos ese día? Porque celebramos y recordamos a Garcilaso de la Vega, a Chespier, a Cervantes. Esta celebración se hace a nivel de colegio, a nivel de universidades, a nivel de liceo. En otro momento, que no sea pandemia, lo hubiésemos hecho en el colegio, habríamos hecho actividades entretenidas, lúdicas. Pero hoy día estamos así, estamos confinados en nuestras casas, pero de igual forma vamos a celebrar. Sus profesores y profesoras tienen preparadas unas muy lindas actividades que hoy día viernes van a mostrar por las redes sociales, por nuestra plataforma. Yo espero que ustedes, niños y niñas, asuman, comprendan y hagan suyo el gusto por la lectura. La lectura nos abre nuevos caminos, nos abre nuevas formas de conocer. Tenemos una variedad de libros, de autores. Aprovechemos esa instancia, aprovechemos de enriquecer nuestro vocabulario a través de la lectura. Y también, dentro de esta semana, celebramos el Día de la Tierra. Este es nuestro planeta, lo único que tenemos, que tenemos que cuidarlo. Es impresionante, hoy día, por ejemplo, veía las noticias, como el lago Uro Uro de Bolivia, que tenía más de 200.000 kilómetros de agua, hoy día está con 37.000. Es abismante, es penoso lo que está sucediendo. Cuidemos nuestra tierra, cuidemos este, nuestro único planeta que tenemos. Ayudemos a descontaminar, a cuidar, a no tirar basura, a no utilizar tanto material desechable que podamos tirar a la basura, que no sea biodegradable. Tratemos de cuidar lo que tenemos y pensemos en nuestros hijos y en nuestros nietos, qué tipo de planeta queremos dejarle. Así que, mis queridos alumnos, mis queridos niños y niñas, jóvenes, disfrutemos de todas las actividades que van a realizar sus profesores y profesoras. Un abrazo muy grande, sigan cuidándose, sigan en sus casas, para que esto luego termine y podamos reencontrarlos en nuestro viseo. Que estén muy bien, cuídense, un abrazo a cada uno de ustedes. Hoy es el día de la Tierra y también el día del libro. Vamos a ver la siguiente presentación que nos hace la profesora Marcela, donde une ambas efemérides. Escuchemos lo interesante que nos quiere relatar. Planeta Tierra Planeta Tierra Nuestro mundo Nuestro hogar La Tierra gira, la Tierra late Y en su incesante recorrido circular nos deslumbra con sus maravillosos recursos. Tierra generosa, que sin egoísmos, se brinda al ser humano y a todo lo que sobre ella vive y respira. Planeta Tierra Madre de materia prima tan noble como los árboles. Árboles que se vuelven papel, papel que se vuelve libro. Libros que son pensados, creados, escritos por seres humanos en un mágico ciclo de dar y recibir con la Madre Tierra. Desde sus primeras apariciones en Papiro, allá por el año 2500 a.C. y hasta su versión digital actual, el libro es capaz de transportarnos a otro tiempo y a otros lugares tan solo con palabras escritas y mucha imaginación. Según el astrofísico Carl Sagan, un libro es la prueba de que los seres humanos son capaces de hacer que la magia funcione. Por medio de los libros podemos contarnos historias de la Tierra, informarnos y saber cómo cuidarla. Porque es muy importante que todos y todas ayudemos a que nuestro primer hogar continúe siendo un lugar feliz y sano para vivir. Les doy entonces la bienvenida a nuestro acto de conmemoración del Día del Libro, el Día de los Derechos de Autor y el Día Internacional de la Tierra. La Tierra, nuestro planeta, nuestro primer hogar. Para continuar con nuestra celebración, los queremos invitar a escuchar el mensaje que la inspectoría nos preparó. Atención, queridos estudiantes, en este día tan importante, les invito a reflexionar y también a motivarse. Para despertar vías neuronales, activar memoria, conocer y aprender, una buena lectura tú puedes hacer. Y referente a la Tierra, que también celebramos, ámala, cuídala y respétala. Es el consejo que los tíos de inspectoría te damos. En este día tan especial, en que conmemoramos el Día de la Tierra, el Día del Libro, nos reunimos, cierto, todos para festejar, los profesores han querido dejar un mensaje muy especial para ti. Vamos a escucharlos. Querida comunidad educativa del Liceo Ollenar, les habla Daniela Núñez, coordinadora del Programa de Integración Escolar. Esta semana, nuestro Liceo conmemora dos fechas importantes, el Día del Libro y el Día de la Tierra. Respecto al Día de la Tierra, recordar lo importante que es valorarla y protegerla. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de diferentes acciones. Por ejemplo, botando la basura donde corresponde, concientizando la utilización de los plásticos, el cuidado del agua, plantar un árbol y muchas otras cosas que nosotros podemos hacer a diario. Y así poder fortalecer y motivar al cuidado de ella. Entre todos vamos a poder lograrlo y así tener un planeta más sano y limpio. Y recordarles también que hoy es el Día del Libro. Día para dar importancia a la lectura. Ya, la lectura nos sirve diariamente y nos sirve para nuestra vida también. Y qué mejor instancia para compartirles uno de mis libros favoritos, escrito por la autora J.K. Rowling, ya que es Harry Potter. Es una saga maravillosa donde la fantasía y el mundo de la magia se hace presente y los invita a imaginar a un mundo donde un niño, a pesar de todo, sale adelante, y conoce el mundo de la magia. Es por esto que mi gran reflexión es que la lectura abre puertas al mundo de la imaginación, del conocimiento, de la creatividad y del aprendizaje. Y es por esto que los invito a cambiar por un ratito esto por un libro. Todos tenemos un autor favorito. Todos tenemos gustos distintos. Por esa razón, invitamos a los profesores a compartir cuáles son sus gustos y cuáles son sus autores favoritos. Pongamos atención para ver quién nos recomienda. En este día del libro, yo recomiendo a la escritora Bárbara Wood. Sus novelas nos hablan de mujeres en diferentes épocas y en diferentes culturas, por lo que sus historias son muy cautivantes y entretenidas. Voy a recomendar a la escritora Marcela Paz, chilena, creadora de una serie de libros para niños, como es el famoso Papelucho. La autora se basa en todas sus experiencias vividas en su niñez. Espero puedan leer uno de estos libros. ¡Saludos! Mi autora favorita es Keiko Kaksa. Ella escribe cuentos infantiles. Su literatura es muy innovadora y entretenida. Mi autora favorita es Joanne Rowling, conocida como J.K. Rowling. Como muchos saben, ella ha escrito la saga completa de Harry Potter y me llama mucho la atención de cómo pudo ser capaz de crear un mundo tan ideal como lo es el mundo mágico. Sus libros han causado tal impacto que podemos encontrar parques temáticos de Harry Potter e incluso ocho películas. Pero su éxito fue más allá, llevando su mundo mágico al teatro y escribiendo guiones para otras historias relacionadas. Ella es mi autora favorita, no tan solo porque escribió Harry Potter, sino porque también contribuye a fundaciones e investigaciones para ayudar a los demás. Finalmente, ella, con sus diferentes historias, inspira, entusiasma y fomenta la lectura a muchos y muchas jóvenes. Gracias a todos y todas. Les hago este video una alusión sobre el Día Internacional del Libro y del Cuidado del Medio Ambiente. Para esto, entonces, les requiero y les sugiero también que puedan leer un gran autor nacional que lamentablemente falleció el año pasado, cuyo nombre es Luis Sepúlveda. Y más específicamente, que tengan la oportunidad de leer la historia de una gaviota y del gato que les enseñó a volar. Que estén todos muy bien y recuerden, Luis Sepúlveda, un gran autor nacional. Bueno, la autora que a mí me encanta leer es la Isabel Allende. ¿Por qué me gusta leer a Isabel Allende? Porque ella nos cuenta siempre vivencias de su vida y de su entorno. Por eso que yo la recomiendo. Escribir es como un músculo. Hay que ejercitarlo cada día para poder brillar. Decía Isabel Angélica Allende-Lorte. Escritora chilena, sobrina del expresidente Salvador Allende, obtuvo el Premio Nacional de Literatura en el año 2010. Autora de superventas. Sus novelas han sido traducidas a 42 idiomas. Han sido llevadas al cine y es una de las escritoras más leídas en el mundo. Para conmemorar el día del libro, la quiero recomendar porque es mujer, porque es silena y porque no encontrarán una escritora que cuente mejor sus historias de forma tan fluida, mágica, entretenida, que te haga pasar un buen rato leyendo. No cuesta dejarse atrapar por sus personajes. Sus novelas, como La Casa de los Espíritus, Paula o La Ciudad de las Bestias, pasan por tus manos en cosas de días, porque cada vez que cierres sus libros querrás saber qué va a suceder más adelante. Te invito a conocerla y a leerla. En este día del libro, yo recomiendo el autor Roberto Meléndez, más conocido como Barrio Bravo, un creador de historias reales de fútbol, la cual nos habla de una pichanga en la calle hasta el fútbol profesional. Si a usted le gusta el fútbol, más de una historia se identificará si es que lo lee. Lo invito a todos los jóvenes a leer las historias de Barrio Bravo. Mi autor favorito de este momento, porque a lo largo de mi vida han sido muchos, pero en este momento es Roberto Bolaño, autor chileno, fallecido hace poco dentro de cómo es la historia. Él es un escritor prolífero, cuya obra, me imagino cómo habría sido si todavía estuviera vivo, porque escribió, no podía vivir sin escribir. Y me gusta mucho porque él, acerca de lo que escriba, de cualquier lugar que escriba, es como que conociera todo el mundo, cada rincón del mundo. Y bueno, yo nunca pensé que alguien podría superar a Jorge Luis Borges, dentro de mis autores favoritos. Pero con Roberto Bolaño, ahí como que me quedó la duda. Es un gran autor chileno y que es muy poco conocido, así que yo lo recomiendo absolutamente. Queremos agradecer la colaboración de la profesora Perla Castellano, de la profesora Cecilia González, la educadora Juanita Cabrera, la profesora María Ignacia Vera, el profesor Felipe López, la profesora Cecilia Raño, la profesora Camila Rojas, la profesora Paula Ábalos y el profesor Maximiliano Santibáñez. Muchas gracias a todos ellos por su colaboración y participación. Muchas veces hemos escuchado que un libro puede ser tu mejor amigo. Y porque un libro te muestra todo un mundo. Un libro te cuenta historias. Un libro te habla de los personajes. Un libro te da ideas, te da información. Un libro te lleva a donde tú quieras. Por eso te invitamos siempre a leer. Yo leo porque quiero conocer. ¿Tú por qué lees? Y ustedes profesores, ¿por qué leen? Yo leo para no perder ni un minuto de mi tiempo. ¡Gracias! También leo para estar siempre preparada a la hora de las comidas, regalar a las visitas y, por supuesto, a mi familia. Y qué mejor, también leer para cuidarnos. Leo también para crear espacios de imaginación, de descanso y atesorar bellos momentos con estos pequeñitos que son nuestro amor. ¿Cierto, Olivia? ¿Y tú para qué lees? Para dormir. Felipe, ¿y tú para qué lees? Yo leo para cultivar el sueño y la esperanza de un mundo mejor. También leo para conectarme con la naturaleza y aprender mucho más de ella y el cuidado que ésta debe tener. ¿Y tú? ¿Para qué lees? Yo leo porque me gusta conocer detalles inéditos de mis deportistas favoritos. Yo leo para conocer y cuidar más a la naturaleza. Yo leo para protegerlos y porque me dejan una enseñanza para la vida. ¿Y tú? Y ahora nos vamos a preparar. Vamos a tomar un cojín, nos vamos a ubicar en la parte del sillón que más nos gusta o nos vamos a sentar de la manera que estemos más cómodos. Porque la profesora Macarena Santibáñez nos va a contar un cuento. Así que todos muy preparados para escuchar esta historia, esta aventura que nos va a contar la profesora. Muy atentos todos. Hola niños, ¿cómo están? Soy la tía Maca. ¿Saben qué día es hoy? Tan, 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 tan. Sí, hoy es el día del libro. Y con las tías del primer siglo quisimos contarle esta linda historia. Ponga mucha atención. Tamika, de las autoras Tamara Vidaurrazaga y Karina Coca. Había una vez una niña llamada Tamika con dos trenzas igual que tú. Tamika vive en un lugar muy lejano y muy caliente llamado África. Allí existen jirafas, manadas de elefantes y fieros leones. Tamika tiene dos ojos grandes, brillantes e inteligentes igual que tú. Le gusta usar un vestido rojo y jugar con sus amigos y amigas en el colegio. Así como a ti. Con sus manos pequeñas viste y desviste a su muñeca. Le gusta bañarse en el río, cantar y bailar. Igual que a ti. En las noches se acuesta cansada y antes de dormir su madre le cuenta una historia sobre una niña que tiene dos trenzas iguales a las de Tamika. Esta niña vive en un lugar muy lejano y colorido llamado Latinoamérica. Allí existen papagayos, jaguares y ñandúes y tiene dos ojos grandes, brillantes e inteligentes igual que los tuyos. le cuenta la madre a Tamika. Tamika escucha cada noche la historia que su madre le cuenta sobre esa niña que vive muy lejos y que se parece mucho a Tamika y al dormir sueña con ella. Cuando Tamika mira a la otra niña descubre que en verdad tiene los mismos ojos, solo que los de la niña son verdes y los de Tamika negros que tienen las mismas manos pequeñas y juguetonas, solo que las de Tamika son más oscuras y las de la otra niña más claras, que se hacen las mismas trenzas, usan el mismo vestido y les gusta la misma muñeca. Y en el sueño se hacen amigas y se hacen hermanas. Juegan, se ríen y se cuentan secretos en el oído. Cuando Tamika despierta, recuerda que soñó con una niña que es igual a ti y está feliz de tener una nueva amiga. Y cada noche le pide a su madre que vuelva a contarle la misma historia. Y la madre nuevamente le cuenta esta es la historia de una niña igual a ti, Tamika, con dos trenzas y ojos grandes como tú. Y esa niña de ojos verdes cada noche le pide a su madre una historia. Entonces la madre le cuenta sobre la niña que es igual a ella pero que vive en un lugar muy lejano llamado África. Así como tú, Tamika. La niña de ojos verdes sueña con su amiga africana que es igual a ella y en sus sueños se hacen amigas, se hacen hermanas y prometen que cuando crezcan algún día y en algún país del mundo se encontrarán de nuevo. ¿Les gustó la historia de Tamika? ¿Ven qué divertido es leer o escuchar cuentos? Ustedes sigan leyendo, continúen con ese aprendizaje, leer te abre mucho la mente. Así que vamos, los invitamos a leer y como siempre les deseamos mucho amor y felicidad y feliz día del libro. Toda historia tiene un final y esta celebración también lo tiene. Hemos llegado al final de esta gran celebración pero no se pongan triste porque nos vamos a ver en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y participación y no lo olvidan un libro puede ser tu mejor amigo y la tierra es nuestro hogar y tenemos que cuidarla. Nos vemos el próximo año y que tengan todos un excelente fin de semana. Buenas noches, mi nombre es Bernardo de aquí de Venezuela y mando un cordial saludo por la celebración del Día de la Tierra y del libro estoy aquí de Venezuela de Miranda y está para vos. Saludos. Chao amigos espero verlos pronto feliz día del libro chao Hola soy Xiomara de Cuarta y en este Día del Libro de la Tierra me quiero despedir de todos ustedes cariños abrazos para todos y sigan leyendo chao chao leer te hace crecer feliz día del libro y de la Tierra nos vemos pronto mi nombre mi nombre es Bastián Alfaro tengo nueve años y voy en el curso Cuarto Año B y les voy a mencionar una frase que comienza así para viajar lejos no hay mejor nave que un libro y con esto finalizo el Día del Libro espero que todos estén bien y me despido adiós chao chao cuídense chao chao feliz Día del Libro chao 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 chao